Saludos República Dominicana, sean todos bienvenidos a esta su sección destinos VIP de su espacio Rutas y Rincones, hoy nos hemos trasladado una vez más hacia Jarabacoa, estamos desde Rancho Baiguate aquí vamos a hacer un recorrido para conocer todos los servicios que nos ofrecen y sobre todo hacer los deportes extremos el cual ellos nos ofrecen a cada uno de nosotros, tanto para el mercado local como internacional si usted quiere conocer de este Rancho Baiguate aquí en Jarabacoa, pues acompáñenme porque vamos a hacer un recorrido que comienza ya Bien amigos televidentes y nosotros seguimos disfrutando de este recorrido de este Rancho Baiguate, uno de los lugares emblemáticos de aquí de Jarabacoa un lugar donde inspira paz, pero sobre todo también adrenalina, porque el que quiere hacer deportes extremos ellos tienen una gama de entretenimientos para eso, para que usted la pase bien y usted disfrute su estancia aquí en Rancho Baiguate yo me encuentro con el director ejecutivo Omar Rodríguez, quien bueno, es uno de los propietarios también bienvenido a Rutas y Rincones y que bueno estar de visita aquí en Rancho Baiguate una vez más Muchas gracias, muchas gracias Ok, vamos a hablar, vamos a hablar a los amigos televidentes, no solamente de República Dominicana, sino también del mercado internacional de este concepto, un concepto sumamente tranquilo para toda la familia, pero donde también hay diversión Bueno sí, el Rancho es un espacio que hemos ido creando, ya llevamos 42 años trabajando en el espacio empezamos como un campamento de verano y luego pasamos a lo que fue ser más un hotel y un rancho turístico enfocado en lo que es la sostenibilidad, por eso ya se llama eco, de ecología Acá en el rancho funcionamos como un hotel principalmente, tenemos 34 habitaciones tenemos un huerto dentro del rancho donde la gente puede ver los alimentos que se trabajan aquí se producen muchos vegetales que se consumen en el buffet, se producen en el rancho también tenemos espacios para los niños, tenemos un parque infantil que tiene seaplanes, que tiene un lago para pescar justo al lado están los caballos, se está trabajando ahora en una pequeña granja de animales ahora están los conejos ahí para que los niños puedan ver los conejitos tenemos un río que pasa por la propiedad, tenemos la piscina también tenemos un mariposario, bueno un jardín de mariposas en el cual pueden venir a ver es un espacio totalmente creado para la familia, para grupos de empresas, para fiestas también tenemos personas que quieren venir de manera individual o particular a desconectarse hemos creado unos espacios nuevos como el comedor que los remodelamos para poder hacer bodas y eventos de esa índole viene funcionando también como un salón de eventos, el que quiera hacer un cumpleaños, bodas, una fiesta vamos a decir tiene un espacio para hacerlo aquí así mismo, entonces es un espacio completo para toda la familia, para todo tipo de personas aceptamos mascotas también, es que pueden tener los perros, muchos hoteles en el país todavía no están muy abiertos a las mascotas pero nosotros acá sí lo estamos Ok, ustedes independientemente del área donde nosotros estamos que ha sido bueno ya el área más vieja vamos a decir de Rancho Baiguate donde ustedes inician, ustedes también han expandido lo que son las habitaciones y los edificios también estuvimos viendo cerca de acá dos edificios que generalmente ustedes lo tienen como para grupos o campamentos de verano Sí, lo que estamos creando es también un pequeño rancho paralelo va a ser un área que igual va a tener su propio gazebo de comedor, su propia piscina porque hay grupos como iglesias, colegios o retiros abiertos que quieren un espacio privado entonces el rancho a vender actividades diarias realmente uno no le puede dar esa privacidad 100% porque tengo un cliente que viene al buffet, que viene a almorzar, que viene a hacer actividades entonces creamos ese espacio, estamos creando ese espacio para que se pueda rentar y es un área totalmente aislada con todo individual Ustedes son los reyes, vamos a decir, de las actividades extremas aquí en Jarabacoa el deporte rey, que es el rafting, ustedes los ofrecen a los amigos televidentes no solamente el que está hospedado aquí, sino abierto háblanos un poco de las diferentes excursiones que ustedes realizan desde el rancho hacia afuera bueno, está el rafting, como así comentaste, que es la principal es en el río Yaque del Norte el rafting durante el año varía la ruta algunas veces porque depende del nivel de agua, estamos en un tramo diferente del río así que muchas personas ah no, ya yo lo he hecho, pero depende de la época del año tú podrías haber hecho una ruta u otra usualmente la ruta que más se usa es la que hicieron ayer creo que fue que fueron rafting comenzando desde las Guásaras sí, desde las Guásaras, pero cuando tenemos nivel de agua alto realmente la ruta empieza desde el puente amarillo que es donde acaba el rafting entonces son los tramos y cuando hay mucha agua, hay un tercer tramo que es mucho más para abajo ese tramo ya se ve muy poco se ve cuando tenemos temporada con muchas tormentas que el nivel de agua sube si es un nivel mucho más alto de agua mucha más adrenalina a mí me encanta pero ese es el rafting en sí luego tenemos lo que es el cañoning que es el rappel por los saltos de agua y tirándose por piedras hacemos ese en el río Baiguate los caballos, las bicicletas el pico Duarte los senderos ecológicos tenemos también el sendero de la macadamia aquí dentro del rancho donde pueden ver todo lo que es el libro de la macadamia el procesamiento de la nuez pueden comprar macadamias también claro está, que es la mejor parte del tour y tenemos una actividad nueva que es la que ustedes van a hacer hoy se llama el River Trek ¿en qué consiste eso? porque realmente yo dije que queríamos hacer el cañoning y tú me dijiste no, vamos a cambiarlo por una actividad nueva que nosotros tenemos ¿en qué consiste esto? ¿hay que caminar mucho? ¿es más divertido? háblanos un poco ¿en qué consiste esto? vamos a decir el cañonismo es cualquier actividad que requiera ir por el cañón de un río por las gargantas de un río suponiendo los cercos de la más agua es un tipo de cañoning porque están caminando por río entonces vamos a decir que este el River Trek es una mezcla entre la más agua con el cañoning del Baiguate entonces hay rappel pero se camina mucho por el río se tira mucho de cascadas diferentes vamos a decir que es un punto medio entre los dos porque muchas personas se encuentran que el cañoning es muy extremo lo cual no lo es es igual de tranquilo y seguro lo único claro que los rappels son un poquito altos son 30 metros en soga que no es alto para un cañoning pero para una persona normal que nunca ha visto eso si lo es alto pero es un punto medio entre los dos tú hablabas al principio de un factor sumamente importante y sí que lo ha caracterizado a ustedes desde sus inicios y es la gastronomía ustedes vamos a decir utilizan algunos elementos que ustedes producen aquí mismo dentro de sus propiedades pero la gastronomía de aquí es excelente o sea todo el que viene al Rancho Baiguate independientemente de pasarla bien tranquilo o hacer los deportes se va satisfecho con la gastronomía nosotros hacemos un enfoque muy grande en el sazón del rancho no usamos ningún tipo de condimento ella preparado o sea todos los sazones se hacen sazón base muchos sazones se hacen dentro del mismo rancho juntamos diferentes hierbas aromáticas con diferentes vegetales se deshidratan y se pulverizan entonces se usa eso como el sazón de la comida el sofrito siempre se hace el sofrito de base nunca se echa ningún tipo de condimento procesado para darle más sabor entonces también muchas de las cocineras del rancho ninguna es una chef son mujeres que han ido trabajando con nosotros desde hace muchos años señoras de casa es un sazón como de casa el sazón que tuve a encontrar en la casa de un campo botado por ahí es el limo que tuve a encontrar aquí entonces tratamos de siempre hacer productos frescos lo bueno de Jarabaco es que es un centro agrícola entonces siempre aparece todo fresco no tengo que estar esperando un producto que tiene una semana en aquel sino me lo cortan y me lo traen entonces ya eso también influye mucho en el sabor de la comida claro que si vamos a darle una recomendación ya final a los amigos televidentes que nos sintonizan tanto en República Dominicana como en el mercado internacional que aquí en República Dominicana y específicamente en las montañas de Jarabacoa hay un lugar que yo particularmente les recomiendo porque aquí usted la va a pasar muy bien usted se va a sentir como en familia y como en casa que es Rancho Baiguate una recomendación a los amigos televidentes los invitamos acá a un espacio abierto de familia para que puedan venir a disfrutar de la naturaleza en su manera más pura y más sana bueno pues muchísimas gracias Omar por estas informaciones sobre Rancho Baiguate nosotros vamos a seguir este recorrido porque esto no termina aquí ya hicimos rafting hoy nos toca River Trek ok ya más adelante le contaré a ustedes que tal nos va el equipo de Rutas y Rincones gracias y esto es Rutas y Rincones seguimos este recorrido desde Rancho Baiguate que nos va a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvo con ustedes Alexander Martínez. Nos vemos desde otro lugar, otro destino de República Dominicana. Esto es Rutas y Rincones desde Rancho Baiguate. ¡Gracias!